...volando sobre la isla, pero no nos mataba la... Anda que no has tardado. Empezaba a pensar que todo este embrollo de dioses y pesadillas te habría asustado. Te dije que vendría. A ver, gran cazadora de artefactos, ¿lo has encontrado con tanta facilidad como anticipabas? La verdad es que no. Pero he estudiado la isla, y sé cuál es el siguiente paso. Te guiaré a él cuando gustes. Demos el siguiente paso. Esta empresa en compañía empieza a aburrirme. ¿Hablas como si encontrar un artefacto escondido hace tiempo fuese algo sencillo? Parece que llevas mucho tiempo detrás de estos artefactos. Sí, bastante tiempo. ¿Qué te impulsó a hacerlo? Aunque suene raro, un viaje de placer que no acabó como esperaba. Ahora se ha convertido en mi destino. ¿Qué pretendes hacer con ese artefacto cuando lo encontremos? Lo llevaré lejos de la isla para guardarlo a buen recaudo. Donde su poder no se emplee para hacer el mal. ¿Su poder? ¿Entonces es un tipo de arma? En las manos equivocadas, sí. El tipo de arma que nadie debería usar. Un arma que no se debe usar. Solo alguien demasiado débil para ablandir su poder hablaría de esa forma. Puede que te suene extraño, pero confía en mí. Este poder no es cosa de risa. La supervivencia de todo un mundo depende de ello. La supervivencia de todo un mundo depende de ello. Pues claro, cómo no. Ya que se te da tan bien jugar con piedrecitas, ponte tú a resolverlo. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.